Es en este sentido que estamos viendo desde el origen cómo se ha empezado, primero, a una defraudación fiscal, y quiero ser enfática acá. Ante el Estado, aquellas personas que hayan incurrido en este delito de defraudación fiscal, es íntegra responsabilidad del importador versus Estado. Por tanto, tanto la Aduana Nacional, una vez que pase la información a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que la ha pedido oficialmente, se va a proceder a hacer, obviamente, cruces con inteligencia, y vamos a tomar las acciones que corresponden. Obviamente, lo que vamos a hacer es, primero, encontrar estos vehículos, toda vez que ya vamos a tener la prueba contundente, y se va a ir por el tema de defraudación fiscal, porque ya ha salido de recinto aduanero, ¿no es cierto?, y se ha beneficiado indebidamente de un impuesto. Como les decía, el 20% corresponde a un incentivo del Estado sobre el total del valor del vehículo. Adicionalmente, bajando la partida, obviamente, esto va en cadena, y casi se beneficia entre un 40% aproximadamente de lo que se paga gasolina. Y si ustedes se acuerdan, cuando la Aduana Nacional hace los primeros operativos en las autoventas, hemos encontrado vehículos...